El PSOE movilizó a sus afiliados y simpatizantes el pasado sábado en el Centro Cívico de Arrecife, donde se presentaban las candidaturas más importantes, a la presidencia del Gobierno de Canarias, presidencia del Cabildo y de la Alcaldía de Arrecife. La candidata y actual presidenta, Dolores Corujo, habló del equipo con el que se presenta y de diversas promesas electorales. La dirigente socialista aprovechó el fervor del momento para volver a repetir lo que ella dijo en Fitur. Y compañeros y compañeras, quiero decirles algo. Este análisis de que cuando hablé y expliqué en Fitur y luego cuando vine a Lanzarote dije y digo abiertamente, Lanzarote está saturada y no me van a callar, no nos van a callar, está saturada, así es el término. Una isla en la que decimos alto y claro, no queremos ni una cama más. Lanzarote lo que necesita es apostar por el turismo, claro que apostamos por el turismo, apostamos por el desarrollo del turismo, un turismo de calidad, porque amigos y amigas lo sabemos todo y lo hemos podido comprobar, algunos llevamos años en esta lucha, menos siempre más. En el mismo día en el que ocurría la pelea pedrada en la Santa, Ángel Víctor Torres defendió la gestión que ha realizado su gobierno en materia de inmigración. Lo que no puede ser es dejarlos a su suerte, lo que no puede ser es abandonarlos, lo que no puede ser es el cinismo de decir como no es este sitio suficiente, usted tendrá que buscar dónde ir. Por eso también denuncio en este acto, que del mismo modo que cuando fui alcalde y lo fue Loli, ayudé a quienes me llamaron siendo de otros colores políticos en el gobierno de Canarias y abrí instalaciones en mi municipio para menores no acompañados. También fue el día importante para Alfredo Mendoza, candidato a la alcaldía de Recife. La respuesta que le doy a mi familia es que eso, simplemente quiero ser alcalde porque creo que en el Recife se pueden hacer las cosas diferentes, en el Recife se pueden hacer las cosas de otra manera. Creo que tenemos un grupo humano de hombres y mujeres que hemos demostrado cercanía, humildad y capacidad de trabajo, ¿verdad Roy? Y lo hemos demostrado abiertamente a todos. Y creo que nosotros, yo le decía a mi mujer, quiero ser alcalde porque yo quiero que mis hijos tengan una oferta educativa de primer nivel. Quiero que los niños y vecinas y niños de Recife, las niñas y niños de Recife, tengan unos colegios donde realmente puedan disfrutar de los espacios educativos, con sombras, con canchas que no se estén cayendo a cacho. En definitiva, puesta en escena del PSOE, que muestra toda su artillería en tres de las instituciones más importantes de la isla y de Canarias.